Señor presidente, ¿cómo valora la política desarrollada por la Junta de Castilla y León en materia de I más D más I en esta legislatura? Gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, la valoro de forma positiva, tanto por los acuerdos logrados en torno a esa política, como por las actuaciones concretas desarrolladas, como finalmente por los resultados obtenidos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Señor Herrera, en numerosas ocasiones usted y yo hemos debatido sobre el papel fundamental que tiene la I más D más I en nuestra comunidad para el futuro de Castilla y León. En juego está un sistema que basa en las nuevas tecnologías y que tiene que fortalecer el tejido tanto social como empresarial de nuestra comunidad y que además mejore y garantiza en los próximos años ese estado de bienestar en Castilla y León. La eficacia de la sanidad que se presta en nuestros hospitales, la calidad de la educación que se imparten a nuestros hijos, la mejora de la autonomía y de la calidad asistencial a nuestros mayores. En definitiva, colocar a Castilla y León en la modernidad del siglo XXI. Sin embargo, no cabe duda que durante este tiempo usted y yo hemos discrepado sobre todo en la valoración y en la interpretación de los datos que tenemos. Porque, mire, señor Herrera, son las empresas de aquí, de Castilla y León, y no la Junta que usted preside, quienes han protagonizado los verdaderas esfuerzos por avanzar en la investigación y en la innovación en nuestra comunidad. Un esfuerzo en el que, como le digo, la Junta de Castilla y León debería haber tenido un papel mucho más importante y mucho más protagonista de lo que ha tenido en los últimos cuatro años. Sabíamos, cuando empezamos esta legislatura, que el objetivo de ese 3% al final de la misma tenía que ser irrenunciable. Y por ello, desde ese primer momento, desde el comienzo, nuestro grupo se puso a trabajar y asumimos un verdadero compromiso por acercar el progreso a nuestra comunidad. Negociamos acuerdos con ustedes que abrían las puertas a la transición digital en multitud de áreas. Por ejemplo, en Economía, donde nos colocamos al lado de las pymes y de los autónomos, impulsando para ellas ayudas que potenciaran esos procesos de innovación y de digitalización con el Cheque Innovación. Como recordará, nos acordamos de nuestros jóvenes investigadores y de nuestras universidades, destinando esos 15 millones de euros para consolidar la red de transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa. Y otros 10 millones, que también recordará, para el retorno de ese talento que se tuvo que marchar con la crisis. Modernizamos también la formación profesional, dando ese millón de euros a los centros para acercarnos al 4.0. Y en la agricultura propusimos ese programa de bioeconomía para el desarrollo del sector agroalimentario. O esos 20 millones de euros para la modernización y la digitalización de las explotaciones. Y finalmente, como hemos estado hablando aquí, con la sanidad que está ahora mismo en entredicho, nosotros exigimos y conseguimos con ustedes esa mejora sustancial en los fondos para la investigación biomédica o como la incorporación de esos instrumentos punteros para el tratamiento de los pacientes. En definitiva, señor presidente, nuestro esfuerzo desde la oposición por modernizar Castilla y León ha sido durante esta legislatura incuestionable. Y garantizo el firme compromiso de mi partido para seguir avanzando en los próximos años con el objetivo de convertir esta comunidad en una fuente de oportunidades y de futuro para todos los castellanos y leoneses. Señor Herrera, usted lo ha intentado, pero debe reconocer que en su despedida queda como otra asignatura pendiente la innovación en Castilla y León. Desde Ciudadanos, creemos que es hora de apostar por un proyecto valiente, que mire de frente a los desafíos y que, por encima de todo, crea que es posible abrir las puertas a un futuro a la modernidad. Miles de castellanos y leoneses nos ilusionamos ya con ese cambio, un cambio que deje paso a un futuro lleno de oportunidades. Señor presidente, desde mi grupo, desde Ciudadanos, tendremos la mano a todos aquellos que piensen que ha llegado ya el momento de poner en marcha en el futuro a Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, yo le reitero que mi valoración es positiva y le doy la razón, como se le ha dado en anteriores oportunidades, gracias a sus aportaciones, gracias a sus estímulos, y creo que por ello deben ustedes también compartir con nosotros unos datos a los que han contribuido decisivamente con su apoyo parlamentario. ¿Que esos datos marcan el cumplimiento de unos objetivos donde nos podemos conformar? Pues indudablemente no. ¿Pero que esos datos marcan que estos años los hemos aprovechado para mejorar en este ámbito y en estas políticas? Pues indudablemente sí. Permítame que le mencione algunas cifras y algunos datos en particular. Como le indicaba, en primer lugar, hemos contado en torno a estas políticas, con amplios consensos sociales y políticos. Las principales orientaciones se establecieron en los acuerdos marcos de competitividad, el último de ellos suscrito en 2014 y que acabamos de renovar en el diálogo social, pero dentro de esta legislatura firmamos con todos los grupos de la Cámara el pacto de reindustrialización que incluye objetivos concretos de Imas de Masí y como muy bien ha recordado su señoría, en cada uno de los encuentros presupuestarios 2016, 2017 y 2018, hemos suscrito acuerdos específicos con medidas, con recrecimiento de recursos, con mejora, con flexibilidad, con líneas mejores y mejor dotadas a lo largo de todos estos años. Yo por eso agradezco a algunos de sus compañeros de bancada que en los balances que se están realizando ya anticipadamente destaquen que en el caso concreto de la Junta el compromiso del conjunto de los acuerdos está siendo la tónica general. En segundo lugar, hemos desarrollado instrumentos, medidas y recursos. Le hablaré de la actualización de la estrategia de innovación de la RIS III, la puesta en marcha de la estrategia de emprendimiento, el plan director de promoción industrial, los esfuerzos innovadores que hemos apoyado en las empresas a través de tres de las cuatro nuevas líneas de la lanzadera financiera, el apoyo específico también de su mano al impulso de la industria 4.0. Hemos incrementado año tras año en relación con esos acuerdos las partidas presupuestarias dedicadas a ciencia y tecnología y a una media cercana al 10% anual. Su señoría lo conoce. Hemos pasado de 178,5 millones en 2015 a 236 millones en 2018, llegando de esta manera al pasado año a alcanzar el 2,83% del gasto no financiero de las consejerías. Y, por último, los resultados. Mire, hemos conocido la última estadística sobre actividades de I más D, del INE, es verdad que referida al ejercicio 2017, por primera vez en la historia, por primera vez digo, nos sitúa en la media nacional del llamado gasto tecnológico, esfuerzo tecnológico, según PIB, el 1,2% del PIB, consolidándonos como la tercera comunidad autónoma no foral, País Vasco y Navarra, detrás de Madrid y detrás de Cataluña, con mayor esfuerzo innovador. El esfuerzo es fundamentalmente de las empresas y eso pasa también en las que van en cabecera. Es bueno que sean las empresas las que trasladen a sus producciones y a sus productos el esfuerzo en innovación. Hemos renovado nuestro plan de transferencia de conocimientos universidad-empresa. Los productos de mayor contenido tecnológico representan casi el 70% de nuestras exportaciones. Somos una de las cuatro comunidades autónomas que en los primeros años del actual programa Marco hemos obtenido ya más retornos de I más D de la Unión Europea. Y estamos creando más empleo, tanto en el número de investigadores y personal en I más D, como también, especialmente, en la industria, que es el sector donde se hace un mayor esfuerzo innovador. Fíjese, entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2018, 31.700 ocupados más. Hay que avanzar mucho, pero hemos avanzado. Y se lo agradezco sinceramente porque también usted ha contribuido a ello. Muchas gracias.